Le invito a que exprese su opinión o su pregunta a través del chat o el correo electrónico william.melendes.com.es Nuestra media hora de esta mañana la vamos a dedicar a hablar del tema de la transparencia y el acceso a la información pública, un derecho inherente a los ciudadanos que facilita esto conocer el uso y el destino de los fondos públicos, además de otros temas. Eso esperamos abordarlos en el transcurso de la media hora. Agradecemos esta mañana que está con nosotros en nuestros estudios, Claudia Umaña, ya es directora del Departamento de Estudios Legales de FUSADES, el principal tanque, de pensamiento de nuestro país. Claudia, bienvenida, buenos días. Buenos días. Gracias, William, por la invitación que me hiciste. Bueno, a la orden, Claudia. Para comenzar, FUSADES y casi una decena de instituciones han elaborado, después de muchos meses de debate, debo entender que cerca de seis meses, una propuesta de ley de acceso a la información pública y la transparencia. Es una propuesta, entiendo, hecha con sectores, con diversos sectores, muy versados en el tema y con mucho conocimiento. Quiero que me dé un poco de referencia, un marco de referencia sobre esto, porque obviamente que me interesa preguntarle, y esa es la siguiente pregunta, sobre un pequeño revés que ha tenido esta iniciativa y ustedes han dado una conferencia la semana pasada. Pero bueno, explíqueme un poco en el antecedente. FUSADES había trabajado desde el estudio de instituciones democráticas en el tema de la transparencia y el manejo de los fondos públicos. Este fue un estudio que lanzamos en el año 2005 y luego, además de una serie de meses redondas, tuvimos varias semanas por la transparencia y los valores éticos. En aquellos momentos fue madurando el tema de tal manera, el tema de la transparencia y el acceso a la información, que pensamos, bueno, ya basta de seguir hablando, digamos, de temas tan teóricos. Aterricemos en una propuesta y esta se redactó con insumos del 2007, se redactó entre el 2008 y el 2009 y se presentó a la Asamblea Legislativa en octubre del 2009. Nosotros realmente lo que hicimos, hay elementos muy interesantes y es como El Salvador es el último en la región que no cuenta con una ley en esta materia, pues fuimos analizando las mejores prácticas internacionales, experiencias vividas de otros países que nos llevaban a la delantera. Así que cuando terminamos ya el anteproyecto era realmente el estado del arte, como se dice. Claudia, ahora, esto no se lo sacan de la manga de la camisa, obviamente, hay diferentes sectores quienes participan y dan sus aportes para crear este anteproyecto de ley. Sí, bueno, el trabajo, digamos, muy técnico, de muchas horas de esfuerzo, se hizo entre FUSAES y el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Sección El Salvador, que como ustedes muy bien saben, lo dirige el doctor René Fortín Magaña. Luego se hicieron 10 focus groups, se hizo consultas con universidades, con ONGs encargadas en el tema de transparencia, sobre todo en el ámbito municipal. Se hicieron consultas con la Corte de Cuentas, con el mismo Tribunal de Ética. Se hicieron consultas con universidades, con usuarios de lo que podría ser la ley. Es decir, se trató de abarcar el mayor número de personas y sectores posibles para que nos dieran insumos y que esta ley, digamos, estuviera muy adaptada a la realidad nacional. Porque muy bien pueden haber las mejores prácticas en otros países, pero hay una cierta idiosincrasia nacional que queríamos también rescatar en la ley. Ahora, pero díganos entonces, ¿tiene suficiente discusión, suficiente debate? Es decir, al final de cuentas hasta le ahorraron a la Asamblea Legislativa o al mismo Ejecutivo la posibilidad de tener que hacer esas amplias consultas. Es decir, ¿estaba suficientemente consensado a nivel de diferentes sectores, no? Es que además se hizo un proceso adicional. No solo fue las consultas para su creación, sino que una vez elaborada, se nos acercó APES y nos dijo, mire, nosotros también hace años habíamos querido impulsar un anteproyecto, hemos leído el de ustedes y nos parece que reúne todos los elementos claves para que sea una normativa, digamos, de muy buena calidad. Así que nos queremos unir y lo mismo sucedió con universidades, con otros centros de pensamiento y al final se fue creando un grupo promotor de la ley que ratificó, adoptó el texto del anteproyecto de la ley. Y además, que ahí es en donde se vuelve un proceso todavía más rico, si bien el anteproyecto del grupo promotor se le dio iniciativa de ley en junio del año 2009, ya antes se estaba presentado en el seno de la Asamblea Legislativa un texto del FMLN. Y luego de una cantidad de reuniones con la Asamblea Legislativa, con dos talleres de trabajo largos, también se nos dio un mandato de trabajar con los técnicos de la Asamblea para fusionar los dos anteproyectos. Se fusionó el del FMLN junto con el del grupo promotor y salió un borrador único de ley de acceso a la información. O sea, todavía más enriquecido con el aporte, digamos, de lo que tenía el FMLN. Sí, o sea que todos esos trabajos, más las experiencias del mismo grupo promotor, porque ahí precisamente riqueza de periodistas, de universidades, de ONGs, también dieron muchos insumos interesantes para que los señores diputados presenciaran, digamos, el debate de las ideas. Sobre todo porque hay ciertos mitos, te lo planteamos así, uno de los mitos... Va, perfecto. Necesito explorar eso, pero quizás vamos a una pequeña pausa en este momento y después entonces hablamos de los mitos, pero también ya de la petición que hizo el presidente de la República de O'Entender a través del subsecretario de Transparencia y Hato Asbun para pedirles a ustedes un plazo de dos meses para que hablemos de ese punto. Vamos a la pausa y regresamos. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo. Creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión. Llevada a lo máximo. Blur. Time out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Esta mañana continuamos en la entrevista en línea conversando con Claudia Umaña, quien es directora del Departamento de Estudios Legales de Fusades. Claudia preguntaba, porque, bueno, me interesa que nos explique un poco sobre esto de los mitos. Pero, bueno, a lo mejor termine con esto de los mitos. Y la otra pregunta es, obviamente, ya, entonces, qué han pensado alrededor de esa decisión del presidente que les ha solicitado dos meses más para discutir esto. Bueno, y ya la cosa parece que lleva otro rumbo. Pero, bueno, háblenme entonces de los mitos. Bueno, alguno de los mitos es que va a ser tan cara la implementación de la ley de acceso a la información que, entonces, el país no está listo. Y eso me da la impresión de que es una observación del Ejecutivo, ¿no? Bueno, resulta que luego también se tomó por el Ejecutivo. Y en ese sentido, dentro de lo que fue un taller de trabajo con los señores diputados, recuerdo que muy bien funde. Hizo, había hecho un estudio económico de todos los casos en donde han habido problemas de manejo de fondos públicos y realmente el Estado puede llegar a incurrir en una cantidad ya sea de multas o de malutilización de los fondos, que luego no se sabe en dónde terminan, de varios millones de dólares. Entonces, si estamos hablando de una institucionalidad que, claro, tiene que ser muy delicadamente hecha para que no haya tampoco una malutilización de los fondos. Pero sí, no se puede decir que hay muchos gastos que tal vez se podrían evitar de los gobiernos y que ya no alcanza el dinero para implementar una ley de acceso a la información. Luego, otro de los aspectos que se, digamos, que causaba un poco de ansiedad era la vastedad de información que se maneja en el gobierno y que hasta ahora, como más bien la lógica está a la inversa y es que hay una cultura de secreto, de confidencialidad y solo se da aquello que se quiere. Que si habría como una avalancha tal que se inmovilizaría al Estado, porque llegarían todas las peticiones de un día para el otro y que entonces el Estado quedaría colapsado. ¿Por qué no se inmovilizaría el Estado? Bueno, eso es muy importante. Primero, porque precisamente al oír este tipo de comentarios nosotros dejamos un abacateo legis de un año. Es decir, aunque el día de mañana se aprobara en la Asamblea Legislativa, igual reconocemos que el Estado va a requerir de un tiempo para ir cambiando hasta su sistema de archivos. Así que eso sí, nosotros recomendamos un abacateo legis de un año para que el Estado se prepare y por supuesto, en la medida en que haya mucha información oficiosa, se le llama, que es que sin que medie ninguna petición por escrito el Estado, igual la ponga a disposición de los ciudadanos a través de sus páginas web, por ejemplo, aunque no exclusivamente porque no todos los salvadoreños cuentan con medios informáticos. Pero ciertamente no es que habría una persona teniendo que redactar la información para dársela a alguien, sino que si hay una buena tajada de la información ya disponible de inicio, el tema de las peticiones pues realmente resultaría manejable. Claro, y una ley de acceso es tan importante, bueno, recuerdo un caso famoso de las famosas toallas que se dieron allá en México, ¿no? Sí. Que esto se dio a conocer a través, es decir, la población conoció esa información de cómo se había utilizado el dinero del presupuesto en el Estado mexicano a raíz de que apareció publicada en la página web, entiendo que fue de Casa Presidencial, y aparecían ahí, era todo un escándalo sobre las toallas. Es decir, al final de cuentas, lo que se puede invertir en aplicar, en ejecutar esta legislación es muy poco en comparación a lo que se puede perder cuando no se tiene transparencia, ¿no? Exacto, es un análisis costo-beneficio. Y el beneficio va a ser muchísimo mayor que el costo. Sobre todo porque más allá del tema del dinero, de que si se va a lograr ahorrar fondos públicos, estamos hablando de la legitimidad de las instituciones. Porque a mayor transparencia se genera más confianza en las instituciones y al final la democracia es la que sale ganando con su legitimidad. Y en eso sí queremos nosotros reiterar que no en balde se le llama a estas leyes leyes de luz. Y es que en donde hay oscuridad pues tiende a haber discrecionalidades, malutilización de fondos. Y cuando las cosas se exponen a la luz, hay un tema en donde todos somos vigilantes de las actuaciones de los gobernantes. Ahora díganos entonces, ¿qué opinan ustedes de la decisión del presidente? Dieron conferencia ustedes el pasado jueves donde expresan su malestar porque bueno, se les está pidiendo ahí dos meses más de parte del Ejecutivo. Pero entonces, ¿qué significa esto? ¿Ante qué estamos? Bueno, realmente como nosotros veníamos con un paso bastante firme y ha sostenido en el seno de la discusión en la Asamblea Legislativa y sobre todo porque ya era una de las promesas de la campaña del FMLN y también la bancada del FMLN ya había puesto una buena propuesta. Entonces realmente nosotros vimos con sorpresa el hecho que se nos dijera que se requerían de dos meses para que se sentara una posición de parte del Ejecutivo. Ahora, reconocemos que está en todo el derecho el presidente de la República en plantear una posición pero tal vez lo que nosotros quisimos proyectar la semana pasada era la preocupación que nos genera este compás de espera que además hacíamos ver que no empieza y si nos convocaron hace 15 días nosotros esperaríamos que ya esos 15 días se cuenten dentro del plazo de dos meses porque de lo contrario pues vamos a estar hablando de una meta que nunca se llega a cumplir. Ahora, pero dos meses, digamos, no sé, me da la impresión de que es demasiado tiempo. Al final de cuentas ustedes han elaborado un anteproyecto con el consenso de diferentes actores y sectores sociales en el país. Es decir, ¿qué más se les puede encontrar? Claro, o sea, no sé, ahí es donde, bueno, uno como periodista tiene la suspicacia de qué es lo que pretende el Ejecutivo. Sobre todo cuando el presidente de la República una semana antes, menos de una semana antes, planteaba de que no estaba interesado en perseguir la corrupción. Obviamente después el presidente ha tenido que corregirse la plana y también ha pedido a don Hato Abúa que le ayude a interpretar sus palabras. Pero bueno, el asunto es el tema de voluntad y debo hacer una pausa y cuando regresemos entonces dígame si al final de cuentas eso nos deja un mal sabor de boca en medio de todo. Vamos a la pausa, volvemos. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, Claudia, explíquenos entonces, le decía, si no deja a final de cuentas un mal sabor de boca, digamos, esa decisión del presidente. Usted lo aclaraba, obviamente que el presidente está en su derecho de conocerlo con sus analistas, con sus juristas y darle también su opinión a esto, pues me imagino yo que eso es natural. Pero bueno, dos meses más, ¿cuánto puede tardar? Usted me decía, no hay plazo establecido en este momento, es decir, no se sabe cuándo comenzó a correr los dos meses. Pero, ¿no será que hay poca voluntad al igual que se tuvo en el pasado? Bueno, pareciera ser que cualquier gobierno entonces que esté en ejercicio siempre tiende a ver estas leyes con mucha suspicacia y más bien hay ciertas resistencias para su implementación. Nosotros creemos que este plazo de dos meses puede también mal utilizarse para bajarle calidad a la ley. Porque nuestro anteproyecto es la suma de un análisis de muchas entidades que generaron un anteproyecto con los más altos estándares. La semana pasada precisamente se hizo una conferencia, un taller de trabajo con periodistas, expertos internacionales y se nos decía, pues mire, el anteproyecto de ley del grupo promotor es de, se cumplen con todos los requisitos internacionales, con todas las convenciones que tienen que ver con este derecho humano que es el derecho al saber. Entonces, cuando se nos dice que se quiere mejorar algo que básicamente ya está bien, llena, se llena uno un poco de preocupación y dudas. porque con muy buenas intenciones se puede reabrir el tema y luego ya no saber cómo volverlo a cerrar. No es una ley obviamente perfecta porque no hay, todo se puede perfeccionar en la vida, todo. Pero creemos que su contenido ya tiene todo el, digamos, todo el soporte intelectual, de derecho comparado, de mejores prácticas internacionales. Entonces, por arreglarla, si es que ese fuera el interés, puede ser que se termine debilitando. Y por eso es que el grupo promotor, siempre con un ánimo de construcción, lo que he dicho es que estaremos muy vigilantes también de este proceso de consulta para que no resulte una ley ya, digamos, muy debilitada y que entonces no cumpla con los objetivos que se han pasado. Pero bueno, entonces estamos claros de que también este tema de la voluntad de enfrentar la corrupción en este país no tiene banderas políticas ni ideológicas. Es decir, ya cuando los partidos llegan al poder parece que les cambia un poco la perspectiva, ¿no? Bueno, sí, es que tenemos que hablar de varios temas. La ley de acceso a la información no tiene en sí misma el objetivo único de combatir la corrupción. Eso es una tarea combinada de muchas instituciones, como la Corte de Cuentas, la misma Fiscalía General de la República, bajo el ámbito ético del Tribunal de Ética Gubernamental. Por supuesto que la sección de probidad también de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si esas instituciones hasta la fecha no están dando los resultados deseados, la ley de acceso a la información lo que le da es una herramienta a los ciudadanos. Es una ley para cualquier salvadoreño que quiere él saber, vigilar. Y aumenta niveles de confianza, ¿no? Porque en este momento, no sé, bueno, los niveles de credibilidad que tiene la Corte de Cuentas de la República en el país, el mismo procedimiento de elección del presidente de la Corte, ¿no? Bueno, sí, nosotros dentro del estudio de instituciones democráticas hemos hablado que la Corte de Cuentas tiene que hacerse una revisión integral, toda una reingeniería. Es la única institución que tiene elecciones de segundo grado en donde no se elige por mayoría calificada, sino que mayoría simple. Y por supuesto, eso ha ido generando unos arreglos políticos que en el fondo les ha atado de manos a la Corte de Cuentas. Y los salvadoreños lo que queremos saber es que los fondos públicos estén bien utilizados. Ya se habla de pactos fiscales y realmente un pacto fiscal sin una ley de acceso a la información, porque no se va a saber, no solo si hay corrupción, o sea, eso además, pero si hay un manejo eficiente de los fondos públicos. Porque de lo que estamos hablando es en el fondo de una modernización de todo el aparato estatal. Y aquí no hay ningún tema dirigido a un órgano del Estado en particular. La ley de acceso a la información se le aplicaría al Ejecutivo Legislativo Judicial a los gobiernos locales. Y eso es lo que hace es realmente que todos los ciudadanos tengan el derecho de pedir información específica que tiene que ver con su calidad de vida. Reconocemos que esto es un derecho humano. Bueno, perfecto. Vamos a otra pausa. Cuando regresemos voy a leerle un par de comentarios o preguntas que están haciendo los cibernáutas. Ya volvemos. La emoción del deporte está en www.elgrafico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgrafico.com. Conectados por Deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo. Creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión. Llevada a lo máximo. Blur. Time out. Movie. Lo mejor de la cartelera. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Blur. Bueno, Claudia, voy a dar lectura en este momento a algunos comentarios o interrogantes de los cibernautas. Por ejemplo, Raúl Ernesto Madrid Garrido, que siempre nos escribe de San Francisco, California, dice, Esos mitos suenan a pretexto, William, dice, y para eso nuestros políticos son expertos. Hay que accesar a la información. Felipe Hernández de San Salvador, ¿cómo podría la población en general solicitar información con la ley de transparencia? Y Alexander Torres de Santa Ana dice, además de FUSADES, ¿quiénes son las otras instituciones y organizaciones que están impulsando esa iniciativa de ley de transparencia? Y Rebeca Rivera dice, de San Miguel, ¿por qué insistir en una ley de transparencia cuando lo que la población necesita en este instante es el combate contra la delincuencia? Bueno, muy buenas preguntas. ¿Quiénes somos los que estamos impulsando la ley? Bueno, ahí FUSADES, el Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, la Universidad Doctor José Matías Delgado, la Universidad José Simeón Cañas, UCA, ASTER, APES, FUNDE, El Faro, ANEP, la Cámara de Comercio, Fundación Lidera, AMCHAM, y debemos señalar que cada día tenemos además otras expresiones de interés en apoyar la ley de acceso a la información. Yo comparto que hay leyes que se requieren con mucha urgencia, como es la revisión en general de normativa penal, pero para la persona que nos hace la pregunta, ¿por qué es importante la ley de acceso a la información? Y si lo atamos, lo interesante de la ley es que baña a todas las áreas de gobierno, a todas, y bueno, por supuesto también a las de seguridad. ¿Y qué haría una ley de acceso a la información? Pues podríamos cualquier ciudadano preguntar, bueno, yo quiero saber si la utilización de los fondos o la utilización de carros para la PNC, ¿hay patrullas suficientes para que haya presencia en X cantidad de municipios? ¿O comentarios como, queremos saber cómo va la depuración también del cuerpo policial? O sea, solo para saber, lo importante aquí es que también se va generando un ambiente en donde los gobernantes saben que se les puede preguntar cualquier cosa. Bueno, y estar claro de que no es una ley hecha para los medios de comunicación o los periodistas, sino que es para la ciudadanía, para cualquier ciudadano de este país, ¿no? Sí, y eso es también un cambio de cultura, porque no es que de la noche a la mañana cualquier salvadoreño tal vez se va a interesar, o sea, lo que la ley da es, primero, el que se genera rápidamente toda una cantidad de información oficiosa, es decir, que de entrada hay un articulado que dice qué tipo de información el Estado debe poner a disposición el día, bueno, en este caso el día uno en que ya haya corrido la vacateo legis. Y dos, si todavía sí hay información que se requiere de parte de un ciudadano, pues se presenta una petición al órgano del Estado, al Ministerio, a la dependencia correspondiente y se da un plazo corto para que se responda rápidamente. Además, si el ciudadano siente que no se le dio una respuesta, digamos, satisfactoria, lo que se tiene es la posibilidad de recurrir, es decir, de apelar o que se contraste la opinión ya con una nueva entidad que sería un instituto o una dependencia autónoma que sería el ente encargado de vigilar por el cumplimiento de la ley. Entonces el ciudadano también tendría, se lo pongo como así, como el equivalente a que con la ley de protección al consumidor existe una defensoría del consumidor, como una defensoría del saber. Eso es lo que sería, que no solo es una ley allá solita, sino con una nueva institucionalidad que acompaña al ciudadano para que se le exija al gobierno que él le responda. Pero esa institucionalidad debe contar con la suficiente autonomía, no va a depender directamente del Ejecutivo, ¿no? Porque al final de cuentas lo que se quiere es que sea un ente independiente. Sí, se buscan ciertos elementos de independencia, de mucha libertad para ir también generando esta nueva cultura. Y por eso es que nos daba preocupación el hecho cuando se nos llamó a decir cuáles serían los elementos que se estarían estudiando en esta consulta que está convocando la Subsecretaría de Transparencia, que uno de los elementos que ellos estaban explorando era si lo debería de elegir a los encargados de esta nueva entidad el Presidente de la República. Entonces nosotros creemos que eso desviaría el tema de la autonomía. Ahora, ¿no tiene nada que ver esto para cerrar este segmento con la Oficina de Ética Gubernamental? ¿O cómo quedaría en las entidades de hermanas y con la Subsecretaría de Transparencia? La Subsecretaría seguiría siendo del Ejecutivo porque es una entidad solo del Ejecutivo. Que ya se sabe que no es independiente en tanto depende del Ejecutivo, pero bueno, es una herramienta que la tiene el Presidente. Así es. Más bien la Subsecretaría lo que haría es también contribuir a la generación de esta nueva cultura de acceso a la información. Ahora, ¿pero no se aceptaría en ningún momento que entonces hay una especie de fusión entre algunas instituciones o por ejemplo con la Oficina de Ética Gubernamental? Nosotros como grupo promotor, uno de los temas que estamos impulsando es que no se sumen la institucionalidad del Tribunal de Ética. Primero, porque ellos todavía tienen una ley que requiere que se fortalezca. Y segundo, porque queremos mantener los dos temas separados. El Tribunal de Ética en el fondo lo que está revisando es la actuación de los funcionarios en cuanto a la probidad de sus actuaciones. En cambio, la institucionalidad nueva de acceso a la información es trasladar la información sin hacer un juicio de valor. Ya serán las autoridades, los mismos ciudadanos los que serán ya las valoraciones pertinentes. Bueno, voy a la pausa. Tengo dos preguntas pendientes acá que hacérselas para que usted las conteste y cerramos la entrevista. Ya volvemos. Estimulamos su sentido. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, vamos a seguir en este momento algunas preguntas que siguen llegando. Claudia, por ejemplo, Salvador Calleja dice, número uno, específicamente qué beneficios aportaría la población a la ley de transparencia y acceso a la información pública. Ya usted ha hecho un poco de referencia sobre esto. Pero la segunda y la tercera pregunta, ¿por qué FUSADES insiste e insta tanto hasta ahora sobre la ley de transparencia y no lo hizo durante los gobiernos anteriores? ¿Cuál es la razón? Y tres, ¿cuál es la reacción de FUSADES ante la falta de interés de los legisladores para la aprobación de la ley de transparencia? Quiero unir esto a otras preguntas que nos están llegando a través del chat. Por ejemplo, alguien preguntó sobre por qué se insistía en esta ley, Claudia, y no sobre algo que tiene que ver más con el combate de la delincuencia. Que sí me interesa que usted conteste. Y Lorena Cabrera, que nos escribe de Nueva York, dice, si se está impulsando una ley de transparencia en El Salvador, pienso que es también necesaria una ley contra la evasión de impuestos, esto aplicado para todos. Bueno, la escucho. Bueno, voy a tratar de abarcarlas todas. Sí, sí. La ley de acceso a la información, nosotros la empezamos a impulsar desde el año 2000, a finales del 2007. En el mes de diciembre del 2007 fue que el presidente de nuestra fundación, el ingeniero Cabrales, le dio la instrucción al Departamento de Estudios Legales. O sea, que sí voy a decir que con el gobierno anterior empezamos y tampoco hubo ningún tipo de apertura. Sí, perdón, yo le decía hace un momento también que cuando estuve en la presidencia de la Asociación de Periodistas también impulsamos, hicimos este esfuerzo y fue hace, bueno, estamos hablando prácticamente de 2007, más o 2005, 2006, más o menos. O sea, que sí han habido esfuerzos, lo que pasa es que hubo un poco de esfuerzos dispersos en ese momento, ¿no? Sí, luego fue que se fue logrando coordinar y gestar ya por un grupo de instituciones. Nuestro compromiso ha sido con el tema, independientemente de quién esté en el Ejecutivo, puesto que es una política de buen gobierno, la transparencia y el acceso a la información, y eso lo ato con la otra pregunta que se me hacía, tiene beneficios, uno, porque ayuda a modernizar el Estado, dos, acerca a los ciudadanos con sus gobernantes, tres, ayuda también a eliminar esa oscuridad que a veces hace que muchas decisiones se tomen arbitrariamente y no estén necesariamente pegadas a los requerimientos de la población, y finalmente es un disuasivo para la corrupción y fortalece las instituciones y, por supuesto, a las democracias, generar un ambiente de mayor legitimidad y credibilidad de todo el aparato estatal. Por otra parte, sí quisiera decir que FUSADES está muy comprometido con el tema del combate a la delincuencia y nosotros creemos que no solo es estar haciendo más leyes, lamentamos que a veces toda la discusión se vaya en que si se hace una nueva ley, eso va a tener un efecto mágico. Nosotros creemos que lo que sí daría resultados es, uno, que se aplique en las que existen y, dos, que haya mucha rendición de cuentas, y de ahí la importancia de una ley de acceso a la información, para que todos los ciudadanos podamos evaluar si lo que se está haciendo se está haciendo bien o si se requiere de alguna modificación de una determinada política pública. Por otra parte, sí quisiera... Se decía, perdón, Claudia, que por qué no se insiste más en el tema de combate contra la delincuencia, por ejemplo. Bueno, ustedes también tienen gente dedicada al tema, ¿no? Sí, hemos hecho un estudio, estamos además, hemos hecho un ofrecimiento al Ejecutivo para que se crea un observatorio desde la sociedad civil para ir analizando la información que se vaya generando en torno a la cantidad de actos delictivos, cuántas denuncias hay, asegurarnos que las medidas que se están proponiendo sean las adecuadas, pero que se cree como una especie de veeduría o vigilancia desde afuera del Estado, y nosotros nos comprometemos como institución a ayudar a crear todo un andamiaje lo más serio posible para que así haya un debate más concreto de las ideas. Volvemos a que los mayores desaciertos de este país no es que se hagan más leyes, sino que es que se apliquen bien las que existen. Bueno, la última pregunta que nos llega, dice acá, FUSADES tiene un observatorio judicial, ¿cómo ve los avances de la apertura en la Corte Suprema de Justicia, sobre todo con el escándalo de las plazas, los viajes de magistrados y los seguros onerosos? Para ello, ¿dónde queda el plan de austeridad que anunció Belarmino Jaime? Bueno, me encanta, y gracias a la persona que nos manda su comentario por seguir nuestro observatorio judicial. Para nosotros ha sido realmente un esfuerzo muy grande, como no hay acceso a la información y muy poca en el órgano judicial, en todas sus instancias, es difícil ir midiendo el nivel de eficiencia del acceso a la justicia. Pero nosotros sí creemos que hay mucho que hacer todavía en la Corte Suprema de Justicia y a nivel de todos los juzgados, sobre todo porque no se dio a conocer nunca el mapa judicial. Y ahí vamos a poder identificar si la cantidad de recursos que están disponibles realmente están divididos de la manera más apropiada de cara a las exigencias también del acceso a la justicia. Sí, sí, ese mapa judicial, digamos, es la transparencia en términos del manejo del presupuesto, plazas y todo eso. El mapa judicial sería como el cruce del tema territorial jurisdiccional con el nivel de juzgados que hay ahí y también que pudiéramos hacer la atadura con el presupuesto que se destina para ciertas zonas, solo por el hecho que ha habido tanta movilización de personas, que tal vez en los municipios en donde antes, o en las zonas en donde existían juzgados, tal vez ya ahí ya no hay el nivel de personas que se requeriría, y hay tribunales que cuentan con muy poca población y muchos recursos y lo inverso. Entonces, ¿cómo le vamos a pedir a las personas que sigan denunciando si no tienen la confianza en las instituciones que le van a tomar sus peticiones? Entonces, el órgano judicial tiene que ver mucho en el combate a la delincuencia y FUSADES continuará a través del observatorio judicial asegurándonos por lo menos de que haya el nivel de información al que nosotros podemos acceder, que dicho sea de paso, es todavía muy poco. Bueno, perfecto. Solo cierro con este comentario de Elmer Navarrete de San Salvador, que dice, pienso que El Salvador necesita más aplicación a las leyes existentes antes de crear nuevas legislaciones. Bueno, Claudia, se nos agotó el tiempo. Le agradezco que haya compartido con nosotros. Gracias, William. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Le espero mañana a las 8.15 de la mañana. Y les recuerdo que la entrevista siempre está en nuestra página web durante 24 horas para que usted la consulte. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.